Bueno, Nekani, primera victoria en casa, primer encuentro y tres goles que has metido como delantera. Sí, bueno, en lo personal pues muy contenta, sabiendo que puedo ayudar al equipo y sabiendo que con los goles metidos he aportado mi granito de arena y contenta por este inicio. Seguro que no se entregan aquí por esta semana, pero ya veis que vuelvanos y van a dar tantas facilidades como para el equipo. Sí, la verdad es que en la primera parte hemos tenido muchas ocasiones y parecía como que no ha entrado y al final pues ha entrado y luego en la segunda parte hemos salido igual con más ganas de meter. Y sí es cierto que cuando nos han metido el 3-1 sabíamos que teníamos que seguir apretando porque si nos metían otro más, pues con el partido que teníamos de cara se nos podía complicar. Pero bien, al final se ha dado bien la segunda parte y hemos podido meter más. Bueno, la verdad es que nos gustaría seguir, teníamos muchas ganas de empezar la liga y el parón nos para ahí un poco, pero bueno, a seguir trabajando, a seguir entrenando y a que venga el siguiente partido.